Hola amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de Básquetboleros, el programa donde hablamos de NBA, Liga Mexicana, Liga Europea y lo mejor de la actualidad del deporte ráfaga. Acompáñanos en este nuevo episodio. Hola amigos, bienvenidos a este sexto episodio de Básquetboleros, como ya es costumbre cada semana, pues aquí estamos su servidor Oscar y el coach Giovanni Coach. Una semana más, seguimos con grandes historias en la NBA, por comenzar ya a 7 días la LNBP y bueno, es un gustazo tenerlo aquí otra vez como cada semana. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, encantado de estar aquí otra vez. Es un placer como cada semana poder tenerlo aquí y digo, aparte del placer, también el placer de seguir viendo cómo van transcurriendo estos playoffs y digo, con el partido que me gustaría comenzar, ya que pudimos saludar a todos nuestros, a nuestra audiencia, pues el juego entre Denver y Utah, ¿no? Que al final del día faltaba por definirse esa serie, pues vinieron de atrás en las series y sacaron la chamba, ¿no? Como quien dice. Pues sí, creo que fue una serie muy interesante, muy entretenida de ver. Donovan Mitchell y Jamal Murray, creo que estamos viendo el futuro de la NBA en estos dos jugadores, que sin duda alguna tienen todavía mucho que desarrollar, son dos jugadores jóvenes que llevarán a su franquicia al siguiente nivel en pocos años. Se habla ya de que a Donovan Mitchell les van a dar la extensión máxima que le puedes dar a un rookie o a un novato, y bueno, va a ser muy interesante ver cómo se van desarrollando y cómo desarrollan a estas franquicias alrededor. La serie, la serie creo que era de esperarse, un toma y daca y de arriba para abajo. Es una de esas series que a mi parecer, si hubiéramos estado en circunstancias normales, tal vez no hubieran tenido tanta ventaja Utah debido a la localía. Creo que ir a Denver es difícil debido a la altura que tiene la ciudad. Es difícil ir a visitar Denver. También Utah tiene una afición muy ruidosa, también hubiera sido difícil, pero a mi parecer creo que Denver en circunstancias normales de visita a localía hubiera podido terminar esta serie un poco antes. Pero aún así es mucho, mucho de qué alegrar a la afición de los Denver Nuggets porque Jamal Murray en su rol de superestrella cargó al equipo y llevó a la victoria en siete juegos al equipo de los Nuggets que ganaron tres al hilo, viniendo de una desventaja de tres a uno. Creo que es de admirar. Pero eso es algo que me hace ruido, o sea, ¿qué tanto se te puede salir como entrenador o en tu mismo equipo de las manos? La serie es como venir ganando un 3-1, necesitar un juego, un juego únicamente, y perder al hilo de los siguientes tres. O sea, ahora sí que tú viéndolo desde la parte del entrenador, del cómo planeas un juego, ¿qué crees que pudo haber influido en este? ¿Sabes qué? Nos falta un juego y al extremo, ¿no? Terminamos perdiendo la serie, terminamos eliminados de unos play-offs en los que quizá pudimos haber hecho algo mejor. Donovan Mitchell en una figura totalmente, como ya lo mencionaste, de superestrella, ¿no? Y qué es lo que tú ves, ¿no? De ese lado, porque sí está bonito decir al campeón, ¿no? Lo lograron, pero pues qué hizo mal el otro como para que esto se diera. Bueno, me parece que no había mucho que pudiera hacer Utah. Cuando tienes enfrente a un jugador tan espectacular, que está en tan buen ritmo como Jamal Murray, son superestrellas. Aquí es muy circunstancial. Se puede decir que a lo mejor yo creo que el coach Snyder no tuvo nada que ver, creo que plantearon bien los juegos Utah. Utah compitieron en cada uno de los juegos. No es como que perdieron juegos por 20 puntos, 25 puntos. Perdieron tres juegos al hilo, sí, pero perdiéndolos en los últimos dos minutos del encuentro. Y bueno, a veces entran las canastas, a veces no. Hubiéramos dicho algo completamente diferente si ese último tiro de Mike Conley hubiera entrado para darle la victoria a Utah. Es difícil. Yo creo que a esos niveles cuentan mucho los jugadores que tienen. Llega a un punto en el cual lo podemos ver. Si tú no puedes defender que Jamal Murray saliendo de dos pantallas, haciendo los cambios que quieras hacer, tira un triple incómodo y la meta. A ese nivel de superestrellas, creo que se plantearon bien los juegos y ahí a veces tienes que dejar que los jugadores jueguen. Y eso le pasó. Le pasó una mala jugada a Utah que a mi parecer, aunque se haya ido con ese 1-3, dio un rol completamente digno para la franquicia. Y solo demuestra que va a ser una franquicia, un equipo con mucho, mucho futuro. Que tiene un muy buen equipo, tiene un muy buen entrenador, tiene muy buenas bases. Están a un jugador corto, tal vez, de cambiar todo completamente. No olvidar que jugaron estos play-offs también sin a Bagdanovic. Que hubiera sido también una gran diferencia para Utah tenerlo en la cancha. Pero, bueno, creo que tuvo más que ver Nuggets más que lo que dejó de hacer Utah esta vez, en esta serie en particular. Ok, pero justo algo que igual vuelves a mencionar y me hace ruido es el hombre por hombre. ¿Tú crees que tenía mejor equipo Denver que Utah para haber hecho esto? Así, hombre por hombre. Dejando de lado que quién pudiera ser mejor, Jamal Murray o Donovan Mitchell. Pero, hombre por hombre, ¿tú crees que tenía un mejor equipo y en mejores condiciones físicas Denver que Utah? Creo que sí. Denver tiene una banca más profunda, tiene jugadores viniendo desde la banca que son importantes. Tiene a jugadores muy jóvenes que tienen un impacto directo, como Devin Harris, tiene a Michael Porter Jr. viniendo desde la banca. No creo que muchos equipos puedan darse ese lujo. Y no olvidemos, Jamal Murray fue la estrella de la serie, pero no dejas de tener a Nikola Jokic, que tal vez sea el mejor debatible, el mejor centro de toda la liga. Él fue el que tomó ese último tiro y posteando al ex defensivo del año, Rudy Gobert, lo posteó, lo llevó a la pintura y con trabajo de pies encestó esa canasta que le dio la victoria a Denver en este último juego. Entonces, no olvidemos también eso. Tiene un poco más de profundidad Denver, hombre por hombre, como tú dices, tal vez en su cuadro titular estén más parejos. Pero en cuanto a la profundidad que tiene Denver de jugadores viniendo desde la cancha que Utah, yo pienso que sí. Híjole, creo que es algo con lo que nos vamos a quedar con la duda, porque no estoy tan de acuerdo, pero al final del día de esto es el básquet, ¿no? De hombre por hombre, ¿quién puede sacar el mejor provecho? Y también influye, ¿no? Tu entrenador, tu preparación que tienes para el juego y creo que ese es mérito, como tú lo mencionaste, es mérito de Denver. Es mérito totalmente, ¿no? Venir de atrás y poder jugar de esta forma en la que hicieron, la verdad creo que, a mi parecer, tienen el mérito. Sí, yo creo que tú vas de la mano eso, tienen un poco más de profundidad. Sin llamar Murray en la cancha, Denver lograba obtener ciertas ventajas sobre la segunda unidad de Utah, que no es tan profunda. Aunque tienen a Jordan Clarkson, Utah viniendo desde la banca, creo que Denver sí, con Michael Porter Jr., tienen a Harris, tienen varios jugadores que pueden aportar directamente a la ofensiva como defensivamente. Tienen un gran jugador defensivo como es Plumlee, entonces creo que sí tiene un poco más de profundidad Denver que Utah. Y en este caso les sacó la ventaja. Bueno, pero ahora viene la prueba de verdad, ¿no? O sea, la siguiente ronda contra Clippers creo que va a ser donde realmente van a medir qué tanta profundidad pudieran tener, ¿no? Porque al final del día, Clippers es un equipo, a mi parecer, muchísimo más armado, más preparado, con estrellas de otro nivel, ¿no? Porque no puedes comparar, creo yo, en estos momentos a un Jamal Murray, con un Paul George, sano, en plena forma, ¿no? Con un Kawhi Leonard también, en un buen momento, y un Clippers que viene descansado, que viene sin lesiones, que viene con equipo completo. Entonces creo que ahí viene la prueba real, y a mi parecer creo que esa serie va a dar para un 4-1. Bueno, creo que ahí concuerdo contigo. Clippers, por supuesto, que va a ser mucho más profundo que Denver. Denver son jugadores jóvenes, que están rodeados con cierto grado de experiencia. Pero bueno, Clippers tiene dos All-Stars, ¿no? Tiene dos superestrellas. Creo que Denver tiene jugadores que están en el camino a ser ese tipo de estrellas, pero no lo son a U. Nada, tienes a Luke Williams viniendo desde la banca por Clippers, es el actual sexto hombre del año. Tienes a Harrell, que tienes el lujo de traerlos desde la banca. Y un cuadro titular muy poderoso, como tú lo decías, muy fuerte defensivamente. Y con un coach de pedigree, un coach campeón, ya previamente de la NBA, en Doug Rivers. Creo que Clippers sí es un poco más profundo que Denver. Y alargar a un juego 7 y tener solo un día de descanso antes de que inicie tu siguiente serie contra los Clippers, que como tú lo dices, muy descansado, sí va a pesar mucho para Denver. Claro, totalmente. Digo, si concuerdas conmigo, creo que podemos llegar a la conclusión de que esa serie está para un 4-1, si no un 4-0, ¿no? No me atrevería a decir cuántos juegos, pero creo que sí el favorito en papel es Clippers. Y creo que se tienen que jugar los juegos. Nunca sabes, Jamal Murray, Jokic pueden salir en una muy buena noche y pueden alargar. No va a ser una serie fácil para Clippers. Clippers, definitivamente van a ser juegos competitivos, muy entretenidos, se va a luchar muy bien. Pero Clippers creo que tiene la mejor mano ahorita para poder sacar la serie. Claro, totalmente. Y digo, ya que estamos hablando del oeste, la otra llave que igual faltaba por definirse hasta ayer fue la de Houston, Oklahoma, para ver quién pasaba contra nuestros poderosísimos Lakers. Y, pues, desafortunadamente no fue Oklahoma, ¿no? Houston, con, creo yo, una gran actuación de James Harden, sobre todo al final, se lleva las series. Y lo tienes ya en semifinales, ¿no? Bueno, fue una serie también muy, muy peleada. Y a mí me llaman la atención dos cosas. La primera, el nivel que demuestra Chris Paul en esta serie es impresionante. Y creo que Oklahoma City comete muchos errores en los últimos dos minutos de este último juego, de este juego siete, que los hace perder el partido. Creo que Oklahoma City sí dejó de hacer cosas para ganar este partido, más de lo que hizo Houston. Y a mí me llama la atención, y la otra es Houston. Alargó una serie que tal vez en papel no debería de haberse alargado. Tiene mucho mérito Oklahoma de lo que hizo, pero también mucho de lo que dejó de hacer defensivamente Houston. Houston se vio, en esta serie, muy vulnerable en ciertos sectores y en ciertos puntos. James Harden, aunque sí, en ese juego siete, tuvo un par de jugadas importantes, sobre todo esa última defensivamente. Hablando, que no es el fuerte de James Harden. Creo que dejó mucho de qué hacer ofensivamente durante la serie, que afectó mucho al equipo. No olvidemos que Oklahoma ganó dos al hilo hasta que llegó Russell Westbrook de nuevo a la rotación de Houston. Fue que pudieron ganar un juego más y después perdieron otro para alargar la serie. Pero creo que tuvo mucho mérito Oklahoma en lo que hizo durante esta serie, pero creo que Houston también dio a relucir muchos huecos que tiene. Ahora, estadísticamente hablando, ya vámonos yendo a la siguiente ronda, que es contra Lakers. Estadísticamente hablando, PJ Tucker ha sido de los mejores defensivos contra Anthony Davis. Pero bueno, no hemos visto a ese Anthony Davis de esa última serie contra Portland. Muy fino ya, que ya se ve adaptado, ya se ve en ritmo. También LeBron James. Creo que la ofensiva de los Lakers, que demostró contra Portland, va a causar muchos problemas a Houston. Houston tiene que mejorar muchos huecos defensivos que tiene. Pero bueno, es algo que nunca acabar del coach Mike D'Antoni. Y creo que el coach Mike D'Antoni tiene que demostrar que su sistema funciona en playoffs. Que es la más grande pregunta que todo mundo se hace. Si el sistema de Mike D'Antoni funciona en los playoffs. Hasta ahorita le ha funcionado, pero en otros años no ha funcionado. Porque no ha podido avanzar en esas siguientes rondas. Los Lakers vienen muy fuertes defensivamente para esta serie. Que ofensivamente vienen bien. Veo complicado el panorama para Houston por lo demostrado en esta última serie. Y claro está el ejemplo cuando fue entrenador de los Lakers. Que a pesar de tener grandes estrellas, tampoco pudo capitalizar el equipo que tenía por el mismo sistema. Igual, de esa forma, creo que tenemos unos Lakers con un cuadro de estatura. Relación, estatura, calidad del jugador bastante buena. En el que va a ser difícil que los puedan parar, sobre todo jugando al poste bajo. Tratando de defenderlos en esa zona. Más que es el fuerte de los Lakers. Atacar la pintura y encestar dentro de la pintura. Y sobre el dato que dices, sí, Mike D'Antoni con los Lakers no funcionó. No se llevó bien con Kobe Bryant en ese momento. Pero sobre todo lo podemos ver cuando tenía al equipo de Phoenix. Cuando tenía un equipo con Steve Nash, Amar Stoudemire, Sean Marion, Raja Bell. Tenía un muy buen equipo. Y nunca pudo consolidar a ese gran equipo dentro de los playoffs. Y bueno, le costó el trabajo en ese momento a Mike D'Antoni. Ahorita ha hecho bien las cosas con Houston. Funciona por el equipo, el tipo de jugadores que tiene. Pero a mí el lado defensivo es lo que me llama mucho la atención para Rockets. Creo que no, creo que le falta. Creo que si quiere realmente competir contra estos equipos de arriba. Defensivamente tiene algo que hacer y tiene algo que mejorar. No olvidemos que también Rockets ganó un par de juegos contra los Lakers esta temporada. Entonces, va a ser una serie muy interesante. Veremos cuáles son los ajustes que hacen los dos entrenadores. Que bueno, Frank Vogel ha demostrado que de las victorias aprenden mucho los Lakers. Y saben la rotación. Y Rayon Rondo parece que regresará para esta serie también. Entonces va a ser muy interesante ver cómo se plantea en ese primer juego. Pero yo creo que el Lakers en este sentido va a tener un poco de ventaja sobre Houston. Bueno, es una serie en la que ahora sí que es una moneda que todavía está en el aire. No está tan clara como lo platicamos en el de Clippers. Pero creo que nos va a dar un buen espectáculo. Tanto los dos equipos. Uno que gusta de anotar puntos. Y el otro que tiene un balance muy bueno entre la parte de arriba y la parte baja del equipo. De igual forma, creo que de aquí podríamos sacar un clásico Angelino para esa final. Y que a muchos nos gustaría ver. Digo, eso sería como algo espectacular. Antes de poder pasar con los siguientes dos juegos del Este, ¿no? Sí, creo que en papel tendría que ser esa la final del Oeste. Pero bueno, se tienen que jugar los partidos. Todo puede pasar. Creo que este año cada equipo le puede ganar a cualquier equipo. Entonces creo que van a ser dos series muy interesantes. Que veremos cómo se plantean y cómo van desarrollándose. Pero sí, todo parece indicar que tendría que ser una final a la Angelina. Pero veremos. Todavía todo está en el aire, ¿no? Y a las próximas semanas vamos a poder seguir viendo si se hizo realidad nuestro pronóstico o si tenemos que dejar este podcast por la paz. Pero ahora sí me gustaría saltar a una serie que creo yo puede dar la sorpresa y puede ser una muy buena sorpresa el caso de Milwaukee contra Jimmy Butler. Digo, Miami, perdón. Bueno, sí. Creo que es una serie también muy interesante. Que sí, podremos bromear un poco en que es Jimmy Butler el equipo. Pero creo que Miami Heat ha demostrado que tiene muchos más jugadores alrededor de Jimmy Butler que hacen todo el sentido. Y creo que lo he mencionado en otras ocasiones. Tiene mucho que ver con el coach Eric Spolstra y la cultura que está alrededor de este equipo de Miami Heat. Creo que las actuaciones de Robinson, Non, Dragic y Andre Iguodola y sobre todo Bamba de Bayo en el lado defensivo tienen un equipo muy consolidado Miami que en papel sí es una sorpresa pero a la vez como has visto enrachado ese equipo a la vez no. Y al contrario, a Milwaukee como lo hemos visto en la burbuja complicado, no agarrando ritmo les ha costado trabajo empezar a generar esa maquinaria no es de sorpresa tampoco ese 2-0. Yo no doy por muerto a Milwaukee porque necesitan un partido que les dé aire que defensivamente se puedan volver a encontrar que ofensivamente se pueden encontrar las piezas alrededor de Giannis porque no creo que tanto que sea Giannis a que te ocupo, siendo que son las piezas alrededor necesitan más de Chris Middleton necesitan más de la gente viniendo desde la banca como Di Vincenzo, Kyle Korver Marvin Williams tienen un equipo muy profundo con mucha experiencia que tendría que dar más sobre todo el jugador clave aquí es Middleton. Si Middleton y Eric Bledsoe no aportan lo que normalmente estaban aportando a Milwaukee va a ser difícil de que puedan vencer esta serie. Sí, totalmente. Digo, no coincido tanto con tu opinión en este sentido porque sí creo que para como está Miami sí veo a Miami peleándole a los otros equipos del otro bracket sí veo a un Miami preparado veo a un Jimmy Butler muy motivado y sobre todo creo que es un Miami que ha sabido sacar lo mejor de todos esos jugadores como ya lo decías que tiene a Bam en un excelente momento recuperó el buen momento de Iguodala tiene a un Jimmy Butler líder o sea, líder totalmente que otros equipos no han sabido explotar como Chicago o Filadelfia entonces creo que que sí es importante ver este papel que muchas veces dices pues sí del otro lado hay experiencia y hay calidad pero de este lado creo que la motivación está más arriba de lo que pudiera ser Milwaukee inclusive hay una imagen que se me queda recién acabando el partido por acabar los gestos de Yanis de desesperación de frustración de creer que tenían una serie fácil contra Miami y complicársela ya a dos juegos creo que que esto va a jugar algo importante contra contra Milwaukee totalmente ¿no? entonces si no saben salir de mentalmente de ese lugar en el que están creo que Miami se sigue haciendo bien las cosas como las ha hecho hasta hoy puede puede llegar a la final sí sin duda alguna creo que creo que no podemos descartar a Miami pero yo todavía pienso que no podemos descartar descartar del todo a los Milwaukee Bucks tienen un gran coach tienen muy buenos jugadores buena profundidad viniendo desde la banca están a un juego de poder recuperar ritmo todo puede pasar siento yo todavía en esta serie pero sí sin duda ahorita Miami se ve poderoso se ve enrachado se ve fuerte y creo que todo esto tiene mucho que ver con el momentum que viven con la cultura que es Miami y este que Pat Riley pudo generar todo esto alrededor de este equipo con un muy buen coach como Eric Spolstra entonces vamos a ver qué pasa pero pero sí yo creo que esta serie se va a poner más pareja y se va a poner aún más entretenida los juegos han sido muy competitivos creo que si la defensiva de Milwaukee empieza a carburar un poco más se van a empezar a complicar las cosas para Jimmy Butler y sus compañeros estoy totalmente de acuerdo sin embargo lo repito creo que el nivel en el que Jimmy Butler tiene a sus compañeros también porque en otros en otros equipos se le veía como algo negativo como si Jimmy Butler fuera el problema fuera el negativo fuera y creo que llegó a al mejor lugar donde pudo haber caído que es Miami donde fuera de decir es el problema se dice esa es la actitud que necesitamos eso es quien necesitamos ser y we need to be the bad boys entonces creo que Miami está cumpliendo con su rol y digo no veo muy lejos que pudiera seguir dando estas sorpresas si veremos porque también el otro bracket está dando unos juegazos y complicados el este está muy abierto en el este creo que veo muy parejos a todos cuando al principio de la temporada todo el mundo pensaba que iba a haber solo un equipo se han emparejado las cosas es lo que me ha gustado de esta temporada cualquiera le puede ganar a cualquiera este sí creo que creo que Miami ahorita se ve bien se ve bien va enrachado esperemos que sin ninguna lesión sin nada pueda seguir con esto pero pero bueno esperemos que pase en la serie yo no pienso que Milwaukee vaya a a dejarse vencer tan fácil ni hacer nada claro y Diego ya lo comenzaste a comentar ahorita es el otro bracket de Boston y Toronto Toronto hoy hoy precisamente tomando un pequeño respiro sobre Boston con un triple como quien dice sobre la chicharra que que al final del día le da le da ese pequeño respiro a Toronto ¿no? después de venir dos juegos abajo en la serie contra Boston creo que Toronto ha hecho bien las cosas pero Boston las ha hecho mejor Boston las ha hecho mejor y creo que es un Toronto que a pesar de que ha hecho bien las cosas podría hacerlas mejor creo que ha venido mucho de la profundidad y de la estabilidad que tiene Boston creo que Toronto no ha mostrado su mejor versión en estos dos juegos pasados ofensivamente hablando y todo va de la mano de Fred Van Vliet creo que Van Vliet no ha aportado lo que normalmente aporta ofensivamente está fallando un poco también Agonobi aunque metió ese triple el día de hoy Agonobi creo que que está fallando un poco también en la serie y siento que va más del lado ofensivo de Toronto que le está pasando una mala jugada no se ven enrachados no se ven en ritmo y también necesitan un poco más de Pascal Siakam necesita que Pascal Siakam esté aportando 25 o 28 puntos por partido para que empiece a carburar un poco más y se abran más espacios para el resto de sus compañeros defensivamente no lo están haciendo mal pero el lado ofensivo creo que es el que le está afectando a Toronto en esta serie y Boston Boston está haciendo las cosas está presentando su papel está haciendo lo que tienen que hacer Jason Tatum se ve es otro jugador que estamos hablando de que esté en camino a volverse una superestrella en la NBA creo que está muy bien está jugando muy bien es la principal arma ofensiva de Boston aunque Jalene Brown y sus compañeros también están aportando mucho creo que Boston está enrachado está agarrando un buen momentum no está muy lejos de lo que platicábamos ahorita de Miami están muy bien enrachados con muy buen momentum defensivamente están haciendo muy bien las cosas y ofensivamente todo les está saliendo Marcus Smart está aportando mucho ofensivamente cuando normalmente él es un jugador cargado a la defensiva y y bueno esos jugadores de rol que tiene Boston están aportando mucho ahorita que es lo que les está dando la ventaja pero bueno como tú dices Toronto ya tomó un respiro el día de hoy ya ganó un partido vamos a ver si esta serie no gira muy difícil ahorita con campo neutral entender muy bien qué está pasando es algo atípico pero creo que en circunstancias normales regresamos el viaje ir y volver la afición cuenta mucho por eso podemos ver esos cambios de pierdo dos gano tres seguidos entonces veremos qué pasa en Toronto este juego y esta victoria puede ser la llama que encienda que el equipo recupere ese ritmo ofensivo y pueda darle la vuelta a la serie claro estoy totalmente de acuerdo contigo digo te lo decía unas semanas atrás yo no descarto a Toronto de hecho lo veo como uno de los equipos contendientes todavía sin embargo este inicio que tuvo contra Boston y la forma en la que ha estado jugando es como te lo repito a su nivel de juego creo que ha estado cumpliendo pero no ha estado en un nivel óptimo para los play-offs creo que no han podido sacar el pecho como quien dice como lo hicieron en la temporada pasada en esos play-offs sin embargo creo que tienen el potencial y tienen el equipo para poder sacar adelante todavía lo que resta de esta serie bueno también cuenta el equipo contra el que te estás enfrentando cuenta el otro equipo y creo que cuando Toronto no empieza a funcionar en cierto sector como equipo el otro equipo cuenta mucho y está tomando ventaja cuando al otro equipo también le sale todo también no hay mucho que puedas hacer creo que Toronto ha competido en todos los juegos todos los tres juegos se han decidido en el cuarto cuarto y los últimos dos se han decidido en el último minuto digo es una serie muy competitiva es quien más lo quiere en esos momentos y no cometer un error y creo que va a seguir siendo una serie así creo que aunque Toronto recupere su ritmo ofensivo va a seguir siendo una serie muy muy competitiva y muy muy difícil para para Toronto y para Boston y por qué no que el que avance de esa serie sin duda alguna va a salir muy fortalecido también para la siguiente ronda realmente creo que los equipos que tenemos en esta segunda ronda son muy interesantes las cuatro las cuatro brackets que tenemos y Diego la próxima semana en nuestro próximo programa vamos a poder estar viendo los cuales van siendo los resultados y si alguno ya se cierra ¿no? claro claro tendría que cerrarse algunos juegos algunas llaves la próxima semana yo 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 creo pues bueno coach creo que por el programa de hoy es todo la próxima semana ya podremos tener un programa quizá un poco más extenso ¿no? con con cosas un poco más definidas como esta ronda de playoffs con el NBP de regreso y quizá un poquito de lo que es el básquet en Europa también ya próximo a definirse ¿no? qué es lo que va a pasar sí claro ya será una semana muy interesante para ver mucho básquetbol y bueno también solo quiero mencionar la noticia de que Steve Nash se ha vuelto el nuevo head coach de los Brooklyn Nets creo que es una decisión intrigante para los Nets sorpresiva para algunos y y bueno vamos a ver a un jugador salón de la fama con la jerarquía que tiene Steve Nash dirigir a un gran point guard como lo es también Carby Irving y una superestrella que es Kevin Durant la próxima temporada intrigante la la contratación y este sorprendente para mi gusto veremos qué tal qué tal lo hace Steve Nash en esta era como entrenador que rumores de que quiere a Dirk Nowitzki como su asistente creo que de la parte del staff es un staff probado es un staff con experiencia y pues el próximo año vamos a ver qué hace Brooklyn porque ahorita entramos en el en el tema de la especulación sin embargo como tú lo dices en el papel con un Carby Irving concentrado un Kevin Durant a tope no las adquisiciones que puedan tener los jóvenes que tuvieron mucha experiencia esta temporada creo que es un Brooklyn que hay que tomar muy en cuenta para la próxima temporada sí sin duda es bueno bueno coach creo que esto es todo por el episodio de hoy de esta semana y no olviden seguimos en nuestras redes sociales suscribirse a nuestro canal en YouTube darle darle mucho mucho apoyo mucho amor suscribirse también en nuestros canales de Spotify Apple Podcast y nos vemos en el próximo episodio nos vemos hasta luego hasta luego a todos hasta aquí llega el programa de esta semana de básquetboleros no olvides suscribirte activar tus notificaciones y nos vemos la próxima semana con nuevas noticias y sobre todo con la mejor actitud hasta la próxima amigos ¡Gracias!